Hoy visitamos dos sitios de cooperación. El primero es la planta prefectadora de agua, de Comayagua. Y el segundo es la sede de bomberos, un grupo de bomberos. Y hablando del primer proyecto, es la construcción de, la instalación de amplificadoras de agua. Y hablando de este tema, justo este año, ah no, justo el año pasado, ha decomplementado la obra. Y ya ahora está en función. Y está funcionando muy, todo bien. Y ya está beneficiando a mucha gente de Comayagua. Y en segundo lugar, hablando de esta donación de carros de bomberos, de hecho, cabe mencionar que hace muchos años hemos venido realizando varias donaciones a equipos de bomberos de bomberas. Y como ustedes han visto, hay muchos carros de bomberos que están en función. Y quiero mencionar que este año, este enero, también el gobierno de Japón ha oficializado un nuevo proyecto de donación de tres carros de bomberos. El hecho de tener para Comayagua un sistema de potabilización de primer nivel. Esta es una planta de tratamiento que tiene como objetivo principal generar calidad de agua para los usuarios en la ciudad de Comayagua. Es un proyecto significativo para nosotros, gracias a la gestión que hemos venido haciendo por algunos años. La cooperación japonesa decidió apoyar este proyecto que se llevó a cabo de manera exitosa. Y hoy que ya está en uso, pues queremos que la población lo conozca, que se dé cuenta de la calidad de agua que está consumiendo a través de la potabilización que genera esta moderna planta. Nosotros agradecidos, este es un proyecto de gran importancia, de gran costo también. Debemos reconocer que sin el apoyo de la cooperación japonesa, difícilmente nosotros lo hubiéramos logrado. Este proyecto cuesta alrededor de 400 millones de lempiras, de los cuales 360 millones corresponden al aporte de la cooperación japonesa. La diferencia son aportes de contraparte del nivel local. Ahora, ¿esto evita la escasez de agua aquí en el departamento de Comayagua? Esta planta tiene un solo propósito, es mejorar la calidad del agua. La cantidad de agua es otro esfuerzo que estamos haciendo, trayendo una nueva línea de conducción, trayendo más agua, para poder almacenar más agua y de esta manera poder tener mayor continuidad en la dotación de agua al municipio de Comayagua, especialmente a la ciudad. ¿Ustedes, la calidad del agua es importante? Esta es calidad de agua. Aquí está garantizado que el agua que trata esta planta sale casi un 99% potable, que se puede utilizar de manera directa sin tener que usar ningún tipo de tratamiento. ¿Las comunidades que se favorecen con estas aguas de esta planta? Esta planta sirve únicamente a la ciudad de Comayagua. Todos los barrios y colonias de la ciudad son atendidos a través de la potabilización que esta planta genera. Los hondureños, ya que son unas unidades que nos sirven grandemente en todas nuestras labores de extinción de incendios. Como pueden ver, aquí tenemos la unidad 168. Esta unidad es para rescate de personas, en estructuras altas, como ser edificios. Como vemos, el casco urbano de Tegucigalpico Mayabuela últimamente está creciendo y se están elaborando los que son edificios más altos. Así también nos sirve para la extinción de incendios en lugares de este mismo tipo, como son los edificios, y también para realizar otro tipo de rescate en otras estructuras que no sean edificios, pero que siempre necesiten en una altura. ¿Cuántas unidades cuentan ustedes por todos los edificios? Bueno, aquí en la ciudad ahorita, unidades japonesas, tenemos un aproximado de seis unidades, las cuales pues todas están en servicio y pues están prestando este servicio desde que fueron donadas e inmediatamente pues se pusieron a la disposición del pueblo hondureño. Gracias.